Bonita. Ni la casa es tan bonita ni me gusta que me llamen señora. Soy la calduca. Sí, ya lo sé. Usted es actora, ¿no? ¿Actora? ¿Pero qué os enseñan en el cole? ¡Ay, que vuelva la EGB, por favor! Actriz. Actriz, la vi en el anuncio de paté. Lo hacía muy bien. Beckett, Miller, Breck... Y pasas a la historia por un anuncio de paté.